El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, indicó que será el lunes cuando se den a conocer los nombres de los funcionarios que serán removidos de su gabinete. En entrevista señaló que serán varios los secretarios que dejarán sus dependencias para ocupar otros cargos dentro de la administración pública. A partir del lunes primero, ya platicaré con ustedes todos los ajustes que estamos haciendo. Son muchos, ahorita no me acuerdo, pero el lunes los voy a convocar para que hablemos de la materia. Dentro de los nombres que suenan en la lista se encuentran Alberto Frutti Solís, titular de la Secretaría de Educación en el estado, quien indicó que la decisión la tomará el gobernador y él la respetará. No debemos dejarnos llevar por los comunicados que salen en redes sociales, yo creo que hay que esperar a lo que él comente, él tiene la decisión y la atribución. También el nombre de Juan Bernardo Corona Martínez se encuentra en la lista, quien confirmó este viernes su salida de la Secretaría de Seguridad Pública, sin saber al momento dijo en qué área será comisionado. Yo soy un hombre de instituciones, leal a un equipo, se están haciendo valoraciones y donde tengamos que estar, yo no tengo problema en eso. Está la propuesta, anoche tuvimos una plática con el gobernador del estado, platicamos de los relevos institucionales, de varias cosas que hay que hacer y lo que yo ratifico, yo soy muy respetuoso, soy un hombre de principios, pero sobre todo muy leal a un proyecto político. ¡Gracias!